El segundo domingo de este tiempo de Adviento se haga mucho más profunda y sobre todo más generosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, Petrarca de Galilea, su hermano Filipo, Petrarca de Iturea y de la región de Tracomos, sacerdote Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando que se conviertan y se bauticen para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una de las figuras también representativas de este tiempo de Adviento es Juan el Bautista. La figura de Juan nos va a acompañar porque es una figura de austeridad, pero también con un gran mensaje, porque sobre todo Juan nos enseña la virtud de la humildad, de la sencillez. Y también este tiempo es un tiempo para vivir desde la humildad y desde la sencillez, pero sobre todo a vivir de forma radical, radical el Evangelio. Por eso, mis hermanos, que nosotros podamos en este tiempo de Adviento mirar la figura de Juan como aquel que ha preparado el camino para el Señor, que nosotros también podamos preparar el camino, pero no sólo el camino para llegar al portal, sino el camino de toda nuestra vida. Adviento no sólo nos prepara para un momento determinado de la historia, sino que nos prepara para siempre, porque siempre debemos estar en esa constante espera, vigilancia del Señor. Que en este domingo podamos reflexionar, no sólo sobre Juan el Bautista, sino también sobre las actitudes que tenía Juan, y que pueden ayudarnos a nosotros también a poder vivir de manera plena, de manera auténtica. Y que al experimentar la gracia de Cristo, podamos preparar completamente el corazón, porque Cristo estará esperándonos con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima de Alegría del Evangelio. ¡Gracias!